Poncho de Nigris deja fuera a Wendy Guevara y Apio Quijano de reunión del Team Infierno. Poncho de Nigris organizó una reunión del Team Infierno, pero Wendy Guevara, ganadora de la Casa de los Famosos, y Apio Quijano no están invitados. A pesar de que todos triunfaron en el reality show de Televisa, llegando a la final con su equipo casi íntegro, se ha rumorado que existen algunos conflictos entre ellos. Recientemente, causó polémica Sergio Mayer al asegurar que Emilio Osorio fue el único amigo que se llevó en la Casa de los Famosos, pese a que parecía haber hecho una gran amistad con Wendy Guevara y Apio Quijano. ¿Será que esto tiene algo que ver con el hecho de que Poncho de Nigris los dejó fuera de la reunión del Team Infierno? A través de una transmisión en vivo, Wendy y Apio dejaron saber que están enterados de la reunión que organizará Poncho en su quinta para juntar al Team Infierno. Sin embargo, también señalaron que no recibieron invitación para asistir. Ya vi que van a hacer su reunión y yo no voy a estar, dijo la influencer. Por su parte, Apio señaló que probablemente no los invitaron, y por eso no tienen idea de la supuesta reunión. Amiga, creo que no nos invitaron, no fuimos requeridos, comentó el cantante de Kaba. Pese a ello, Guevara no quiso que existieran rumores sobre la relación entre los integrantes del Team Infierno, y le pidió a Quijano que no hiciera ese tipo de comentarios, pues sus fans podrían tomarlo mal. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia.